Trigodon es un género extinto de mamíferos de la familia Toxodontidae, del suborden de los Toxodonta, del orden Notoungulata perteneciente a los meridiungulados. Existió desde hace 11,61 millones de años hasta hace 3 millones de años, mioceno superior y crioceno. Eran animales de patas y huellos cortos que todavía no habían desarrollado una cruz con forma de joroba, como los Toxodontos posteriores. Se conocen dos especies. Trigodon Minus, vivió desde hace 11,61 hasta hace 7,25 millones de años. Y Trigodon Gaudriiri, que existió entre 8 y 3 millones de años atrás. El representante más conocido de la familia Toxodontidae y que caracteriza a la fauna Montehermosense, un ungulado nativo herbívoro cuyo tamaño y aspecto general era intermedio entre el rinoceronte blanco y el hipopótamo pigmeo. Se especula que presentaba un cuerno en la frente, defensivo o de adorno, para el apareamiento ya que el cráneo posee una almohadilla de hueso en la zona de la frente, similar a la que soporta el cuerno hecho de queratina de los rinocerontes. Pesaba entre 1,5 y 2 toneladas. Pudo tener hábitos semiacuáticos como los del tapir actual, aunque no estaba adaptado a la carrera. Se extinguió a finales del plioceno hace 3 millones de años, siendo sustituido por Toxodontes más avanzados, como Toxodon.